¡Hola a todos! Soy Freddy. Vine a la siguiente aldea. Miren. ¡Wow! La de la sabana. Me están esperando con un cauchis. Miren como la gente aplaude y me saluda. ¡Hola! 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 Bueno. Debo entrar. Vamos. Debo subir así nadie me sigue. Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos por acá. Y el que lo agarre tiene oro gratis. ¡Eh! ¡Regalo oro! ¡Tomen oro! El que lo agarre, no sé, para que se ve el oro, pero tengo oro. ¡Tengan! Bueno. ¡Hola a todos! ¡Yo soy Freddy! ¡Gracias por venir a mi espectáculo! ¡Uh! ¡Muchas gracias! Ahora les quiero presentar mi Super Show. Ya venimos de la aldea pasada. La aldea de las flores rojas. Y bueno, ahora vamos a tocar. Eh... Alguien diré telaraña. Debo limpiar mi micrófono. Estoy limpiando el micrófono. Cada noche esperamos para poder deambular. E invitarte a jugar. Son varios años en soledad. Nos han obligado a tocar por siempre la misma canción. Pues un maldito impostor. Nuestra vida se llevó. No nos dejes atrás y déjanos entrar. No somos lo que tú crees. Somos almas que no tienen propio control. Obligadas a hacer este rol. Atrapadas aquí. En la bien soledad. Desde el 87. Sé nuestro amigo y ven. O detiéndete bien. Porque tan solo tendrás. Five Nights at Freddy's. ¿Por qué quieres seguir así? Aún no entiendo. ¿Por qué quieres quedarte aquí? Five Nights at Freddy's. ¿Por qué quieres seguir así? Aún no entiendo. ¿Por qué quieres quedarte aquí? Five Nights at Freddy's. Estamos sorprendidos de volver a verte acá. Te tuviste que buscar un nuevo empleo y decir adiós. Es como si ya conocieras todo este lugar. Tu cara me es familiar y sabes muy bien a dónde vas. No nos dejes atrás. No nos dejes atrás. Y déjanos entrar. No somos lo que tú crees. Somos almas que no tienen propio control. Obligadas a hacer este rol. Atrapadas aquí. En la bien soledad. Desde el 87. Sé nuestro amigo y ven. O defiéndete bien. Porque tan solo tendrás. Five Nights at Freddy's. ¿Por qué quieres seguir así? Aún no entiendo. ¿Por qué quieres quedarte aquí? Five Nights at Freddy's. ¿Por qué quieres seguir así? Aún no entiendo. ¿Por qué quieres quedarte aquí? Five Nights at Freddy's. ¿Por qué quieres seguir así? Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's. Bueno, muchas gracias por escucharme mi show. Muchas gracias. Muchas gracias. Chau a todos. Chau al diario. Y también tú, el que ve el video, dale like, ¡Suscríbete! Así tal vez en la próxima aldea Viene el show Y clica el show ¡Bueno! ¡Ahhh! ¡Sí, sí, mira! Tenga su buen vida Y que le dejes un like Eso me pondría muy feliz Y nos podremos ir a la próxima aldea Bueno, gracias por ver mi show A todos los aldeanos ¡Chau! ¡Ah! Y también la aldea está muy linda, ¿eh? ¡Gracias!